Y ahí tenemos ya las dos nadadoras muy veteranas, todo lo contrario que las egipcias tenían 19 años, pues Anastasia Glusco tiene ya 30 y Eugenia Testelsbaum, 24. El tema es el desierto, música de Alexander Gunstein. Gracias por ver el video. 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 La final. Israel es el dúo número 24. Son 38 los dúos participantes. Y ahora mismo, pues el corte para la final lo dan las suizas con 80-164. Vamos a ver si lo consiguen. Pues no, no estarán en la final. Pues no, no estarán en la final, decimocuarta posición para las nadadoras de Israel. Ahí tiene a la derecha la grandísima Anastasia Glusco. 79. 79. 79. 72 para Israel. 72 para Israel. Se va al puesto número 14. Se va al puesto número 25. Se va al puesto número 25.